...pueden lograr lo que se proponga. Nos despedimos con un fuerte aplauso al team de Luis Baca y... Bravo. ¡Espera! Michelle Zoyfer quiere decir algo, Pedro Loli quiere decir algo, Rosana Fernández, rapidito. Y Michelle. Luis, eres una persona maravillosa, te conocí mucho aquí y me ves encantado y creo que al público también haber escuchado la última canción aquí en esta pista. Ojalá lo consideren al final del programa. Sí, buena idea. Corramos a ver si la podemos hacer. Y tener eso para todos. Tienen que escucharla. Pedro, ¿algo que decirle? Lo único que le puedo decir a Luis, yo ya se lo dije, simplemente, eres un gran ser humano. De verdad te has convertido en un gran amigo. Muchísimas gracias por tu amistad y para adelante. Y ahora sí, las mujeres sin filtro. Dale, dale. Solamente, Luis, yo lo conocí hace nueve años en esta pista. Él era un soñador. Pasó el tiempo, hemos compartido escenario en un musical, en Hairspray. Y me alegra muchísimo verte crecer tanto. Y sigue adelante. Estoy segura que volveremos a compartir otras oportunidades. Ese es lo máximo. Gracias, Luis Vaca. En pocos minutos conoceremos al artista del año. Y luego viene Mujeres Sin Filtro. Y hablando de eso, Rebeca Escribens, me tenías que llamar regresando de Cusco, Mujer Sin Filtro. Y ya que no me das oportunidad de hablar contigo, Rebeca Escribens, yo también, sin filtro, te lo voy a decir. Doctora Escribens, deje esos miedos de lado. Deje el temor de lado. Te llevamos en helicóptero al teatro. Me encantaría que participes en el artista del año. Tú cantas, bailas, actúas y creo que serías una extraordinaria competidora. Pero además mostrarías todo tu talento. Te queremos, Rebeca. Y ojalá que te animes. Me quedo con Michelle Soifer, quien arranca la tercera ronda. El tema es Cuando nadie me ve. Michelle, ha llegado a la final. La tengo aquí, Armando, la tengo aquí. Me dicen que te jale un poquito más acá porque van a armar todo. Corran, que las mujeres sin filtro se me van. Uno, dos, hola, sí. Gracias. ¿Quieres probar mi otro? Dale, dale, probamos, probamos. Sí, sí. Hola, sí. Dale, dale. Gracias. ¿Está bien? Perfecto. Es una gala en vivo donde estamos acomodando todo, intentando. Quisela no note, pero eso es a lo que se refería Jorge Henderson. ¿Estamos listos? Nos tomamos los cinco segundos de Plaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Michelle, sin ánimo de ponerte nerviosa. Ahora, debo decir la verdad, ese es el último minuto que tienes, la última posibilidad de convertirte en el artista del año. Vamos con todo, soy Fer. ¿Lista? ¿Listos músicos? Adelante entonces. A veces me levo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuya y a veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces en mi vida, te juro que siento porque es tan difícil sentir como siento que sea difícil. Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limito a la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Te creo desde los centros De mi propia existencia Donde nacen las ansias La infinita esencia Hay cosas sencillas Que yo no comprendo Hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso Que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos Que oscuras te puedo Lo siento, lo siento No encima de luces Que tengo de nudo No encima de luces Que yo no las tengo No encima de luces Que yo no las tengo 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 Gracias por invitarme Y te traigo el saludo De los más de 9000 autores Que represento en este país Michelle ha escogido Una canción muy difícil Porque sabemos La interpretación Que tiene Sanz Es un mérito muy grande De Michelle Cada esfuerzo Cada día Como se ha superado Como es una mujer de roble Que aguanta Golpes Vientos Ventiscas Y todo Yo le deseo Lo mejor Y si te quisiera Hacer una pequeñísima Y humilde sugerencia Dale Este hermoso escenario Este gran esfuerzo Tuyo De tu equipo Del canal Merece Que el artista Que gane O que esté en la final En este escenario Para tu próxima Gala Tenga una canción Propia Que los identifique Que les dé alas Para que vuelen Porque los grandes cantantes Del mundo Muy buena idea Para la final Muy buena idea Y con eso Te digo Porque estoy seguro Que todos Me van a dar el apoyo Y es el apoyo incondicional De la Asociación Para los Autores y Compositores Para que estos cantantes Tan peruanos Crezcan Gracias Gisela Gracias Armando Gracias A la cuenta de 3 2 1 Maletazo 10 10 11 Y 9 Bravísimo Gracias Choca Gracias Michelle Última oportunidad De mostrar su talento Esta es la última ronda Viene Pedro Loli El tema Uff A ver si ya sube Pedro Loli O podemos ir teniendo A los Pedro no te había reconocido Que belleza Por favor Estamos listos Pedro Bailó Bailó hace un momento Y cierra sus presentaciones Esta noche Aquí en el Artista del Año Con una canción Cuyo intérprete Es Rafael El tema El tema Lo van a ubicar Todos Aquí en el jurado El tema es Ave María Se toma Los 5 segundos 5 segundos Para Pedro 5 4 3 2 1 Gracias A minutos De que alguien Levante la copa Este es el momento En el cual hay que Cerrar un poquito De agua No te puedes Quedar dormido Ahora Viene Pedro Loli Si estás listo Dame una señal Ahora Músicos Vamos con todo Es verdad Que hace tiempo Que te tengo En el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte Rosas rojas Al altar Es verdad Que tu nombre No lo digo De este niño Pero ahora Yo Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo la quiero Y es todo lo que tengo Recordarás Cuántas veces Te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme Se reían Se reían Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Tú sabes Que yo la quiero Y es todo Y es todo Lo que tengo Ave María Escúchame 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 Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Tú sabes Que yo la quiero Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor Final histórica del artista del año, final histórica con lágrimas en los ojos Algunas personas han escuchado a Pedro Loli ¡Uf! ¡Lo que fue para muchos de nosotros! ¡Bravo, Pedro! Cecilia dice ¡Párate, Fiorella! ¡Mírenla, mírenla, Cecilia! ¡Wow! ¡No puedo! Pedro, Gisela, 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 escuchen, hay una cosa importante aquí Una cosita pequeña, no más, lo que él ha hecho es algo que se necesita hacer No imitar, sino hacer una nueva versión ¡Eso dice Cecilia también! Eso es lo que yo creo que él ha hecho Él ha hecho su propia versión ¡Esa es la maravilla! Y tener, y tener, Pedro Pedro, yo considero que menos, menos es más Y el criterio que tienes tú para enfatizar Y para los matices que haces en cada canción Es maravilloso, así se tiene que cantar Quiero, quiero dedicar esta canción en especial A la mamá de mi coach de canto, Wilder ¡Mírenlo a su profesor de canto! A la mamá de Wilder Y a todas las que cantaban con Rafael Un día como hoy, hace muchos años falleció Y quiero dedicársela, porque él me ha dado mucha fuerza Él, Raúl, Luis, Pacheco, han sido un gran apoyo para mí El puntaje para Pedro Loli, a la cuenta de... Tres, dos, uno, paletas ¡Once, once, once, once! A Camerino Pedro Loli, gracias Chocay, gracias Pedro Último show de la noche Último show de la noche Estamos a minutos de levantar la copa Este show lo cierra esta final La Sierra Rosana Fernández Maldonado Esta talentosa actriz Multispacética que nos ha hecho también ir de una emoción a otra Está probando y está preparando en este momento el micro ¿Estás lista, Rosana? Nos tomamos los cinco segundos de Plaza Bea Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Cuándo me des la orden? Los músicos están listos Y la canción empieza así If I should stay I would only be in your way So I'll go But I know I'll think of you Every step of the way And I Will always Love you I'll always Love you 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 My darling you You Bittersweet Melhories That is That is all I'm taking With me So goodbye Please Don't cry We both know I'm not what you You need I'm not what you I'm not what you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a cada uno de ustedes! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí con todo su entusiasmo! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! Gracias a nuestros artistas peruanos Me piden unos segundos para sumar el puntaje Ahí están pasándolo todo en este momento Minuciosa suma que está a cargo de dos notarios No se muevan Luego de esta pausa Uno de ellos levanta la primera copa de El Artista del Año Una final histórica que vivimos aquí en América Televisión Ya volvemos ¿Quién se lleva este auto? El premio de la... Ahí está la camioneta que hoy se lleva uno de ellos Y aquí conmigo La tan ansiada copa La primera temporada llega a su fin Y esta es la copa que en instantes será levantada por uno de los competidores Doctora Ana María Vidal Doctor Hugo Echevarría Arellano Por favor, pasen Agradezco a cada uno de los miembros del jurado Muchísimas gracias a cada uno Gracias por el tiempo que se han tomado al estar aquí Y ayudarnos a escoger el Artista del Año No hay mejores que ustedes Gracias de verdad Gracias Lucho, Fiorella Ceci y Morela Los quiero Nos vemos el próximo sábado Y aunque el jurado no pueda ponerme mi paletazo Yo después de la canción que se me han dado Rosanda, Michelle y Pedro Ya no tengo nada que hacer porque ya me comprometí La próxima semana también canto No me sale en inglés Pero cantaré Yo la hago, yo la hago No, ya me verás Doctora, perdóname doctora Venga la próxima semana para que vea mi debut Va a ser una calamidad Pero póngame un montaje, mentira Antes de abrirle sobre Quiero decirles que en el comercial Les daba las gracias a los tres A Michelle Zoyfer, a Pedro Loli, a Rosana Fernández Maldonado Y por supuesto a Luis Baca también Y a cada uno de los participantes Sin Josimar, sin Cielo, sin Milet Espero no olvidarme de nadie Sin el pato, no lo hacíamos Cada uno de ustedes Puso el brillo que se necesitaba en esta pista Pero solo uno Levantará la copa Las gracias a todo el equipo de producción Por cada idea nueva, cada semana Al personal operativo, técnico y de facilidades de América Televisión Marco, gracias Garabanes, gracias A los músicos maravillosos Los Fernández, gracias por estar aquí Hoy decíamos con Chantal Cada semana Hemos ido intentando mejorar detalles Detalles que de repente Nadie se daba cuenta Pero que nos llena de satisfacción Poder ir mejorando de la mano de ustedes Hay un ganador ya Y seguramente quiere saber Quién levanta la copa Dios mío Dios mío Tercer lugar En el artista del año No quiero ni mirarlos Los 14 miembros Del jurado Le dan las gracias Ha aplaudido Su presencia Y sus tres presentaciones Y consideran que es también Tremendo, tremendo Pero Ocupa el tercer lugar Éxitos Que todo te vaya bien Eres una increíble Gracias por estar aquí Gracias por engalanar esta pista Este escenario Tercer lugar Para una dama Rosana Fernández Maldonado El tercer lugar es para ella Gracias Ro Gracias Ro Ya te veré en algún teatro Animando un programa Ya te veré Te seguiré viendo feliz Que Dios te bendiga Espero verte además En la última temporada del año Para seguir compartiendo Más locuras Gracias Rosana Gracias Gisela Les quiero agradecer A todo el público Que me ha demostrado Tanto cariño A lo largo de estas semanas Y por supuesto El jurado Que cada comentario Me ha servido para mejorar Para mí Esto ha sido Un aprendizaje continuo Había muchas personas Que decían Como si Rosana Ya es una artista ¿Por qué está aquí? Pues para mí Esto ha sido Una gran oportunidad Que no podía desaprovechar Y como decía Lucho Los artistas no tenemos Una meta donde llegar Esto ha sido un paso más En mi carrera Y estoy profundamente agradecida Lo tomo con mucha humildad Porque en el escenario Todos somos iguales Y quiero agradecer Y quiero agradecer De todo corazón Al equipo Que me ha acompañado A lo largo de estas semanas A Raúl Romero A Luis Pacheco Y a Chantal Que de la mano Me han llevado A sacar lo mejor de mí Y a ti nuevamente Porque estoy feliz Feliz, feliz Y les deseo lo mejor A mis amigos Lo he disfrutado muchísimo Gracias Ahora les pido A ese mismo equipo Que te acompañen Que se queden contigo allí Allí, 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 allí Quédense Vayan subiendo Vayan subiendo Equipo allí Si está Chanti, Alfredo Michelle Zoyfer Y Pedro Loli Llegaron a la final Ay, Michelle ¿Cómo estará tu corazón? Pedro Suben Le pido al equipo Alfredo Di Natale Muchas gracias Muchas gracias Por tu seriedad Y por la humildad Con la que te manejas Alfredo dirige La academia Gracias, Wilter Bueno, a todos Les he agradecido Pero no la había agradecido Alfredo Di Natale Gracias, Alfredo Gracias, Chanti No sé si les he comentado Pero cuando me pongo nerviosa Me pica la cara Y esto es tremendo ahorita Me pica la cara Gracias, doctor Perdóname La copa del artista del año Oh, Dios mío Michelle no puede contenerse más Oh, Dios mío El aplauso fuerte para ambos No es fácil haber llegado hasta este lugar No es nada fácil El aplauso para ambos Choca retira la copa Señoras y señores Señoras y señores Gracias No tengo la menor idea Que les presentaremos La próxima semana Porque superar este momento Porque superar este momento Es muy difícil Pero por nada Cambiaríamos Estos instantes El primer artista del año Temporada 2018 Temporada 2018 434 puntos El primer artista del año Ha conseguido el primer lugar ¿Estamos listos? El jurado está de pie El jurado se para para aplaudir La copa y el auto Esta noche Se lo otorgan A Pedro Loli 434 puntos Vino desde el norte Con muchísima ilusión Pedro Loli es el artista del año Michelle soy pero Con el segundo lugar Pedro Loli es el artista del año Pedro Loli es el artista del año 2018 En esta primera temporada Pedro Loli Pedro Loli lo logró Acuando cantando Per tonificarlo Pedro Loli Pedro Loli Mil gracias A todos Dios muchas gracias Michelle Sobifer Michelle Sobifer Un extraordinario Segundo lugar Para una grande El papá de Pedro Loli Ha venido Su mamá Señor ¿Qué se siente? No No puedo más No puedo más Muy emocionado Su sueño Ha cumplido su sueño ¿Sí? 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 Quiere mucho más Milet y todos Rosana le dice Pedro ganaste Pedro ganaste Se alegran sus compañeros Pedro ganaste Así se hace Gracias amigos del jurado Gracias Espero verlos pronto ¿Dónde estamos Señor director La próxima semana Novedades Esperamos sorprendernos Gracias Que el arte siga vivo En nuestro país Que todos tengamos La oportunidad De brillar Y que usted Siga aplaudiendo Como lo hace Gracias por todo Hasta la próxima semana Dios radiante Gracias Pedro ¡Bravo! Abrazo un grande Abrazo un grande Abrazo a alguien que soñaba Abrazo a alguien que se ha esforzado Abrazo el talento Abrazo los sueños Abrazo las ganas Y abrazo la humildad Abrazo la disciplina ¡Bravo! Pedro Loli El chico de la orquesta Hoy tiene nombre propio Es Pedro Loli Y estoy segura Que esos aplausos Continuarán A lo largo de su carrera Gracias A América Televisión Gracias Pedro Loli Muchísimas gracias A todos Los quiero y los llevo En el corazón Con toda mi alma Muchísimas gracias Gracias Michi Te quiero Continúen con América Gracias Chao Pedro Loli El artista del orden Gracias por ver el video.